Música 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 Que será, que será, que será Que será, que será lo que quiere, quiere Porque ha pasado los años, que todavía se hagan Que será, que será, que será Que será lo que quiere, quiere Música 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 Será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser. Será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser. Será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser. Será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser. Será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser. Será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser, será lo que tiene que ser. Me poniendo a traer en la Cuenciac Y sigo haciendo yo ¡Eres en la violencia! Cha-cha, cha-cha-cha Cha-cha, cha-cha ¡Oh! ¡Bienzano! ¡Se quedó aquí! ¡Ay, qué punto! ¡Se quedó aquí! ¡Ere, ¿qué? La Grupa Bala ¡Gracias! ¡Gracias!